Hola, soy Vincent Carr y quiero saludar a mis amigos en español. No les olvide, de hecho yo quiero compartir con ustedes una canción que es muy especial para mi, se llama Te Vengo a Bendecir. Y después ponga un like en el video y suscríbete a mi página de Facebook y YouTube y búscame en Twitter, ¿está bien? Lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Hoy te vengo a bendecir. Hoy te vengo a bendecir.